... ...y como invitados especiales para declarar de interés legislativo este proyecto tan lindo que ha realizado el programa en el marco de cumplir sus 10 años que es hermoso poder motivar a todos los chicos a que escriban más en esta época tan tecnológica que estamos viviendo, ¿no? Justamente esta experiencia, este esfuerzo de Canal 12 de Arriba Córdoba pone en valor la palabra y sobre todo en los niños y lo más bueno es que haya tenido la enorme acogida que tuvo más de 10.000 alumnos de distintas escuelas en todo el ámbito de la provincia acudieron a esta convocatoria Estamos felices, pero yo hablo mucho y hablo todos los días así que yo los voy a invitar a que escuchen a los señores porque la verdad es el ejemplo y me parece que resume el espíritu absoluto de lo que nosotros buscamos con el concurso Saquen una hoja así que Seño, como siempre, es tu responsabilidad hablar porque es la que nos ha enseñado y me parece que nos ha marcado el camino de por dónde tenemos que ir en esto de hacer algo ya que estamos en los medios y algo que sea útil de verdad felicitaciones antes que nada Los niños son ejemplo de que se puede, de que cada vez hay mejores ideas de que, bueno, el futuro sigue, sigue y está por delante acá tenemos varios ejemplos que nos dan esperanza y bueno, y gano de seguir todos los días así que, bueno, felicitaciones a todos, muchas gracias Creo que es importante poner en valor la palabra de los chicos Es un libro no hecho para los chicos, sino por los chicos en donde nos muestran qué piensan, qué sienten, qué quieren y es responsabilidad nuestra, de las empresas, de las autoridades escucharlos y hacer cosas Gracias